¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está el alcalde! ¡Aquí tenemos a los jóvenes que están aprendiendo! ¡Es la primera vez! ¡Están empezando ahora! ¡Es lo que tiene la juventud! ¡Aquí los tiempos no cuadran! ¡A ver el chano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien currado! ¡Bien currado! ¡Bien currado! ¡Bien currado! ¡Bien currado! ¡Gracias! 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 ¡Valen los que valen! ¡Los que se la saben de verdad! ¡Dios, que vosotros sois los únicos que os salís las canciones! ¡Los demás vamos mirando! ¡Chao! ¡Chao ragazzi! ¡Chao rachi! Bueno, es guapo por la tele, ¿eh? Que puedo arreglar, pero no mucho, ¿eh? El que no sale guapo luego no... ¡Gracias! Aquí tenemos al tambor mayor ¿Qué pasa? Estamos aquí... ¿Quieres un reportaje? ¿Un reportaje? Para viajar, para viajeros viajeros. Aquí tenemos a la tambora mayora No... Aquí está Pocoyo, Caillou, El Buda... ¡Va un besao! ¡Va un besao! Acá bueno... Está... ¡Que llame, ¡que llame! No vale tirarse, no vale. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ae! ¡Ae! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡El pequeño del grupo! ¡He encontrado el pequeño! ¡El que controla! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Besteban! ¡Besteban! ¡Yii! ¡Ay! ¡Baila! 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 ¡Baila!